Alianza Petrolera formó o creó una Academia de la Vida en donde estamos trabajando con los niños desde los 5 hasta los 15 años en su preparación deportiva. No solo su preparación deportiva sino también su preparación personal, por eso se llama Academia de la Vida. A partir de los 15 años en adelante ya entran en una fase de divisiones menores donde hay una serie de competencias a nivel nacional y mayores exigencias. Es por esto que la Academia que preparamos no los preparamos para ser futbolistas, los preparamos para ser grandes seres humanos con una capacidad técnica, con una capacidad motriz necesaria para su vida y para el fútbol. Y allí es donde estamos empezando a sembrar las semillas para verlas en el equipo profesional.